Muy contentos con la nueva iniciativa y el nuevo director que tenemos. Ahora, me imagino que ya pudo reunirse, ya pudo hablar con este director de cultura. Sí, cabe destacar que el profe lo conozco hace muchísimos años, en el espectáculo, en el escenario, como con su profesión. Así que me pone muy contento saber que él está ahora presente y que tenemos una persona idónea en el tema. Y pudimos charlar con él, sí. ¿Qué es lo que se habló, más o menos teniendo en cuenta lo que se va a ver durante todo el año? Sí, como bien, digamos, teniendo concepto y conocimiento de lo que abarca el área de cultura, nos hace una propuesta, digamos, durante el año de mantener, digamos, un equipo representativo del municipio y del área de la cultura para poder representarlo, digamos, a nivel provincial por el momento. ¿Qué se siente para el artista que nuevamente se ha tenido en cuenta por parte del municipio? Y para nosotros es re lindo porque nos da la posibilidad, digamos, de poder interactuar con la gente y disfrutar esto que hacemos, digamos, en lo que es la agenda cultural. ¿Usted estuvo ensayando durante este último tiempo o se van a preparar específicamente para la noche del domingo? Nosotros habíamos dejado descansado, digamos, un tiempo, casi un mes y volvimos a arrancar de nuevo otra vez para poder, digamos, colaborar. Lo que, como bien le dije al director de cultura, la intención nuestra siempre, digamos, es mantener presente lo que es la parte cultural y turística de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que le pidió exactamente el profesor Ricardo para este domingo? Bueno, bien, nosotros tenemos números con el Nuevo Horizonte que es folclore y nos despide específicamente tango, así que ya seguramente le vamos a estar complaciendo con el tango. Hasta el momento, digamos, estamos con la parte folclórica. Teníamos otros proyectos, pero bueno, dada la circunstancia de los tiempos, por ahí se nos complicaba. ¿Pero esto significa que ustedes también van a ver el tango el domingo o no? Puede ser, improvisación, como quien dice, ¿no? Porque no está armado, lo que está armado es la parte folclore. Pero también es una linda posibilidad, ¿no? Yo sé que a ustedes les gusta mucho lo que es el tango para retomar nuevamente esta danza. Sí, ya tenemos bastante escenario, entonces lo que es improvisación no nos cuesta, ¿no? O sea, para nosotros improvisar en el escenario también es arte y nos facilita un poco, digamos, el tema del entrenamiento. ¿Pudo ver la primera edición de Nuestra Cultura el domingo pasado? Sí, estuve presente, como le dije al directo que iba a estar. No pude colaborar ese día porque, bueno, no surgió el momento por el tiempo, ¿no? Pero sí fui y me encantó, la verdad que me gustó. Ahora va a tener que compartir de alguna manera el escenario porque su madre también va a estar presente. Exactamente, va a estar mi mamá y Gustavito Córdoba, que son dos artistas increíbles de nuestro departamento y es un placer y un honor siempre escucharlos con su trayectoria y su concepto y su conocimiento en el arte, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que usted como artista puede decir a los demás artistas locales para que se sumen a esta iniciativa? Bien, lo que les puedo decir yo a los artistas es que no tengan miedo, que se acerquen, que colaboren porque también somos un paquete del pueblo, ¿no? Somos artistas del pueblo y creo que la gente a veces por diferentes circunstancias que tenemos ahora pasando, cambios políticos, todas esas cosas, se nos hace un poco complicado, pero bueno, mantenemos el calor del arte, digamos, el amor hacia esto y tratamos lo posible de mantenerlo vigente durante todos los años y con todos los políticos que pasan, ¿no? Profe, una de las problemáticas que usted había planteado el año pasado era la falta de un espacio físico para poder ensayar en cuanto al agosto cultural y demás. ¿Pudo hablar acerca de esto con el profesor? Sí, sí, pudimos hablar, pero bueno, seguimos todavía en internas tratando de ver la forma de solucionar los horarios. Es complicado porque justamente yo tengo un negocio en el cual me sustenta, digamos, así que por ahí, digamos, coordinar los horarios es un poquito complicado para todos los profesores, ¿no? Ya que el espacio cultural cuenta un horario que es de horario laboral, ¿no? Tenemos de las 9 de la mañana hasta 1 de la tarde y después entran a las 4, seguramente, me dijo el profe, y salen a las 22 horas. Y a esto es, ¿la complicación viene por parte de usted ahora? Es claro, sí, exactamente. No, la predisposición del director de cultura, la verdad que es muy buena y que él nos haya permitido y nos tenga en cuenta a nosotros nos pone muy contentos. Así que es por parte nuestra ahora, digamos. ¿Pedro ya tiene pensado retomar nuevamente con las clases este año? Sí, tenemos un proyecto pensado que todavía no lo armé, pero la idea nuestra, digamos, es tratar de reformar lo que es la parte del mercado artesanal. Nosotros tenemos un escenario el cual nosotros lo vemos factible para los ballets, para las agrupaciones y para todos los artistas, ¿no? Ya que no contamos, digamos, con un escenario nuestro, creemos que por ahí el municipio nos puede prestar ese espacio. Profe, por último, tiene la posibilidad ante la cámara de invitar a la gente para el próximo día domingo. Bueno, le invito a toda la familia que vayan, que disfruten y que sepan que ahora vamos a empezar con el DIRES, vamos a ayudar a los artistas un poco a que tengamos nuestra agenda cultural y turística, ¿no? en las vacaciones para la familia.